Hola, bienvenidos a Sueños de G, yo soy Gaby y hoy te muestro cómo decoro este frasco. Lo voy a hacer con unos hilos que tengo, son súper rústicos, pero lo podés hacer con hilos de yute suavecito, tenés hilo para macramé que son re lindos también, con totora, lana, con lo que tengas. Ya sabés que la idea acá en Sueños de G es utilizar lo que tenemos en casa o que nos regalaron para reusarlo. Bueno, sobre este hilo que ato acá en el cuello, fíjate, no lo ates tan apretado porque acá vamos a colgar todos los hilos que cortamos. Para cortar esos hilos voy a tomar la medida del frasco y, bueno, en este caso yo lo hice mal, pero no importa, vos hacelos bien y lo multiplicás. Este frasco tiene 20 centímetros y yo para esto corté de 80 centímetros, ¿ves? Obviamente me quedó recorto, pero yo hace mucho que no hago esto, así que lo estuve haciendo a ojo. Y corté 13 de estas tiritas que van a ir dobles. Y en realidad tienen que ir mucho más largo. Pero no importa, yo te voy a mostrar cómo se pone porque todo esto está bien. Lo vamos a ubicar así al hilo, ¿ves? Por acá abajo. Y vamos a hacer un nudo, que macramé se llama nudo alondra. Después hay un montón de nudos en macramé. Yo hoy voy a utilizar uno que es súper fácil, que son solamente nuditos comunes, que lo sabemos hacer todos. Pero sí, hay un montón de nudos hermosos para hacer muy lindas figuras. Bueno, yo voy a poner, así como te muestro, varios hilos. En total 13, el número tiene que ser impar. Yo hice, te cuento, un taller como si fuese demostrativo de macramé. Me encantó, pero no pude tomar el taller en sí, el curso. Así que hicimos varios puntos, nos enseñó esa profe y no me acuerdo. Los tendría que revisar otra vez y así te los muestro. Pero este sí me acordaba, que se alondra y los nuditos como se hacen, que después queda como si fuese una red. Bueno, vamos a asegurar bien esa unión. Ahí tendría que ponerle un puntito de silicona caliente. Y vamos a empezar a hacer esa red. Es re fácil, ¿viste? Que agarre un hilo de un lado y el hilo del otro, de al que esté el otro lado. Hago un nudo común. Uno y dos, ¿ves? Y queda como una pancita. Esa pancita tengo que replicar en la siguiente. Agarro este hilo de este lado y este otro. Ese otro, ese lo reservo. Hago un nudito acá. Esto es por ahí un poco tedioso al principio y después ya lo haces rapidísimo. Mido que sea parecido a la pancita anterior y termino de hacer el nudo. Ahora me queda este y lo tengo que agarrar. Aquí lo voy a arreglar un poquito acá. Lo tengo que agarrar. Que ya te muestro. Con este, ¿ves? Así que acá voy a hacer el nudo y la pancita. Este, con este hilo me queda como una pancita. Pero capaz que si vos tenés lana, otro hilo más flexible, te puede quedar como un triangulito y está bien también. Así voy haciendo todo alrededor, uniendo los hilos. Acá ya termino, mirá. Y voy acomodando un poquito, ¿ves? Y voy a hacer lo mismo. Pero ahora este con este. Ves como que el hilo ya está predispuesto a agarrarse a su compañerito. Y hacemos otro nudito. El tamaño de este, en mi caso queda como esa pancita, ¿ves? Se va a repetir en lo siguiente. Acá agarro este y fíjate dónde está el otro. Y como ya te decía, en mi caso es porque el hilo es muy duro. Y le cuesta hacer lo que yo quiero. Bueno, así hago un nudito. ¿Ves? Lo ubico bien, lo arreglo para que quede centrado. Y agarro este, mirá dónde se puso, ¿ves? Este que me quedó acá abajo. Con el siguiente. Hago otro nudito y así completo la vuelta. Sería la segunda. Yo lo voy a hacer hasta abajo. Voy a forrar completamente el frasco. Pero también lo puedo dejar a la mitad, en la parte de arriba, nada más. Eso obviamente es a gusto. Seguí tejiendo bastante. Pero no llegué a la mitad y me di cuenta que era recortito el hilo, ¿ves? Así que iba a añadir en cada puntita. Pero no daba porque este hilo es muy duro, como te estoy contando. Así que volví a hacer todo lo mismo que te había mostrado. Y en lugar de dejarlo de ochenta, como había dicho antes, lo hice un metro sesenta. Porque, como te dije, era de veinte el frasco. O sea, cuarenta, porque es doble. El doble de cuarenta ochenta y lo multipliqué por dos, un metro sesenta. Y así me dio bien. Después vas a ver que me quedó medio justito algunos hilos. Puede estar un poco más porque fíjate la cantidad, el largo que es. Pero lo quería hacer bien y yo supongo que sí se pegaba, capaz con silicona. Pero no. Total, ese hilo no se tira. Fíjate cómo me va quedando re lindo. Ese hilo no se tira. Yo siempre hago cosas rústicas, así que lo voy a volver a utilizar. Bueno, acá ya estoy llegando al final, ¿ves? Así que lo voy a girar para que esta malla, justamente eso, se agarre en el fondo. Yo lo voy a ir atando y me di cuenta que así se va achicando hacia la parte de la base. ¿Viste? Igualmente lo voy a reforzar con silicona caliente. Voy a ir pegando para que me quede bien, bien, bien agarradito ahí abajo. Cuando terminé de tejerlo, fui pegándolo con silicona caliente, como te dije, y escondiendo todas las puntitas del hilo que me iba quedando, ¿ves? Así, que quede prolijo y bien asegurado. En esta parte del frasco lo voy a envolver con hilo. ¿Ves? Que me quedó un restito. Así que aprovecho y cada tanto le voy poniendo silicona caliente para que no se zafe de ese lugar. En un cartón marco el tamaño de la boca del frasco. En el borde le voy a pegar un hilo. Y acá le voy a pegar esta parte, el prende y apaga, digamos, de las lucecitas que voy a poner adentro del frasco. ¿Ves? Queda justo. Pero vamos a decorar este frasco también, aparte de lo que ya estamos haciendo, con estas florcitas que son de tela. Estas las hice para esto, no me habían quedado, pero ya sabés hacerlo. Y también con estos filtros de café que están usados, que guardé un montón. Voy a separarlos, mirá, es re fácil. Con esto voy a hacer también florcitas. Sacudo bien el café que me quedó y esta parte que hay una marca donde había dejado el café en el filtro, lo voy a cortar y esa tira la voy a utilizar para hacer las flores. Lo otro que queda del filtro no lo tires, que también lo vamos a usar. Bueno, acá es fácil, vamos a ir enroscando, ya sabés hacer. Y cada tanto le voy poniendo un punto de silicona caliente para sostener la rosita. Queda hermosa, hermosa, súper rústica, vintage, romántica. Es hermosa, me encanta. Ayer, antes de ayer hice ya un video que subí con estas florcitas, mirá, espectaculares. Y con lo que nos quedó, no podían faltar las mariposas, mirá lo que son, mirá lo que son. Lo único que le voy a poner es, le voy a dibujar unas florcitas. Mirá, qué belleza. Bueno, ya pegué algunas flores. Este, este, estos palitos o cintitas las hice con lo que me quedó del, ves, con esto que me quedó del filtro. Lo enrosqué así de esta manera. Fuerte, fuerte y rapidito. Y la fui pegando. Después también, como viste, le puse un pedacito de ese tul que me habían regalado. Y con este alambre que tenía, voy a hacer un resorte para pegar una de las mariposas y dejarla en el centro del frasco. Para hacer el resorte, me voy a ayudar con un pincel. Y antes de pegar la mariposa, yo corté un círculo del tul para ponerlo en la base, en la parte de dentro del frasco. Voy a pasar ese tul por ahí y después recién pego la mariposa. Voy a ponerle silicona caliente en el centro del frasco. Y después pongo así, ves como estás viendo. Y queda bien pegadito. Mirá, este trabajo de hoy lo que quedó súper romántico, espectacular. Si no tenés este frasco grande, lo podés hacer con un frasco de mermelada, que eso siempre tenemos. Y vamos a probar. Ya prendí las lucecitas. Casi siempre esto está en un lugar que hay un poco de luz. Pero en caso que quieras apagar todo, mirá cómo queda. ¿No parece de hadas? ¿No parece de cuentos esto? Ay, me encanta. ¡Qué belleza! Te cuento que no iba a ser mariposas, pero cuando vi el filtro, se me imaginó enseguida la cabeza. Bueno, mirá con la luz. Ay, me encanta, me encanta. Gracias por acompañarme. Nos vemos la semana que viene. ¡Besos!